Jubilados, viudas y herederos legales de la agroindustrial Pomalca protestaron en el frontis de la empresa debido al retraso en sus pagos. Sí, hace ya siete meses que el grupo Viedo no nos paga nuestra deuda laboral. Ellos asumieron un compromiso de pagarnos mensualmente a través de un cronograma, pero no lo cumplen. Ya tenemos siete meses que el grupo Viedo no nos paga absolutamente nada. Fue en la puerta de las instalaciones donde los dirigentes de los jubilados se desangraron en rechazo a la medida que califican de abusiva, pues, según lo informaron, existe un cronograma de pagos ordenado por Indecopy, el cual no se cumple. Son siete meses que los jubilados no cobran sus pensiones y la deuda ya llega a los 150 millones de soles. Según ellos, tienen algunos argumentos inconsistentes, porque dicen que no hay dinero para pagarle a los jubilados. Pero, sin embargo, la producción se la lleva al grupo Viedo, primero paga a sus empresas de transporte, de carguillo, y para los jubilados prácticamente nos dejan a último si es que queda. O sea, sí nos pueden pagar, lo que pasa es que no nos quieren pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!